Este domingo 11 de julio, con gran éxito, amor y devoción, se llevó a cabo la tradicional procesión del segundo domingo de fiesta con la imagen del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo por las principales calles de los barrios de El Calvario y Tashwadá, en Mixquiawala de Juárez, a fin de que los fieles devotos recibieran la bendición del Santo Patrono. La Preciosa Sangre 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 la imagen del Cristo del siglo XVI recibió grandes muestras de cariño en estas importantes demarcaciones de Miskiahuala y fue recibido por los pobladores quienes dedicaron ofrendas y adornaron las fachadas de sus casas para adorar al Rey de Reyes Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. 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 , , , , ,, ,, ,, ¡Gracias! 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 Los festejos y muestras de fe y amor hacia la preciosa sangre de Cristo se extendieron hasta la madrugada, en donde se contó con el apoyo y participación de Juan Ortiz, J. Félix Ortiz y Gis Galvez, interpretando diferentes temas de la música romántica y regional mexicana. Para finalizar, se contó con la quema de Torito, una vistosa portada con la imagen del santo patrono y pirotecnia multicolor que iluminó los cielos del santuario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.